Y dicen que no debo quererte Que solo al pretenderte te causo mucho mal Que todo lo nuestro es un capricho Que dos seres distintos no se deben amar Y dicen que no debo mirarte Que no debo buscarte Que no te debo amar Que todo lo nuestro es imposible Que se hace preferible Tenernos que dejar Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera De de amar mucho más Que digan Y al cabo tú me quieres Si yo sé que prefieres Si yo sé que prefieres Morir que termina Que digan Que digan Que digan lo que quieran Si yo hasta que me muera Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran Que digan lo que quieran ¡Gracias!